Comparado con los caballos actuales, era pequeñito. Un animal vulnerable. Desesperado por refugiarse. Es cierto que ese animal no se parecía nada al caballo que conocemos. Pero era un fiel reflejo de su mundo tropical. Había depredadores peligrosos. Pero también sitios para esconderse. El caballo del amanecer estaba formado para sobrevivir en bosques densos. Pero me pregunto, ¿cómo llegó eso a convertirse en esto? ¿Qué demonios les pasó a los caballos?